Tú, has venido a la orilla No has buscado ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú, sabes bien lo que tengo En mi barca no hay oro ni espadas Tan solo redes y mi trabajo Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú, necesitas mis manos Mi cansancio que a otros descanse Amor que quiera seguir amando Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi barca Sonriendo has dicho mi nombre Tú, pescador de otros lagos Ansi eterna de almas que esperan Amigo bueno, que así me llamas Señor, me has mirado a los ojos Señor, me has mirado a los ojos Junto a ti buscaré otro mar Señor, queremos darte gracias Porque estás en medio de nosotros Y hemos venido hasta tu presencia Seguros que tú estás con nosotros Por eso, testificamos que aquí estás Dios está aquí Gracias Dios Tan cierto como el aire que respiro Alabado seas Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús, mi salvador Jesús, mi salvador Jesús, está aquí Tan cierto como el aire que respiro Sí, Señor Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta la mañana se levanta el sol El sol Clear Is Is Y adoramos, oh Dios, porque eres Padre que nos ha creado Porque eres Hijo que nos ha redimido, muriendo en la cruz y resucitando Porque a través de tu Espíritu, continúas presente en medio de tu Iglesia Gracias, oh Trinidad Santa Dios Dios está aquí Se siente su presencia Siento como el aire y te respiro Alábalo Siento como la mañana se levanta Tan cierto que cuando le hable, me puede que no dé Jesús, mi Salvador Jesús está aquí Me postro, Señor Tan cierto como el aire y te respiro Tan cierto como en la mañana se levanta Tan cierto que cuando le hable, me puede oír Ven, Espíritu Santo Su Espíritu está aquí Y llena la paz de la tierra Se siente su presencia entre nosotros Sopla El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Se siente su espíritu de amor Eres Révese Santo Santo, Santo, Santo Santo eres mi corazón te adora, mi corazón solo sabe decir, santo eres tú. Un día orando le dije a mi señor, tú el alfarero y yo el barro osor. Modela mi vida a tu parecer, haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar, y en un vaso nuevo me voy a transformar. Te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad, y quiero que aprendas también a perdonar. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar, y en un vaso nuevo te voy a transformar. Te voy a hacer llorar, pero en el proceso te voy a hacer llorar. Te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente O del grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor y mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Y pasaba Jesús por el camino Cuando un ciego le dijo Jesús, Jesús, Hijo de David Ten compasión de mí Y Jesús se le acercó y le preguntó ¿Qué quieres que haga por ti? Que vea Señor, que vea Que se haga conforme tú crees Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Y el grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Lleva la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor y mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Y mírame Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la multitud Se oye gritar a la gente A los ciegos Él que hace hablar a los mudos Él que se oye gritar a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor y mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Y mírame Y resucitó Jesús de entre los muertos Y a través de Él Todo este tiempo Él ha seguido caminando en la iglesia Tocando Sanando Y liberando Porque Jesús está vivo Y es el mismo De ayer Hoy Y siempre Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Algo está pasando en este lugar Algo está pasando en este lugar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar bello hogar Más allá del sol 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 Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Y si por el mundo, llevo caminando De pruebas rodeado y de tentación Sé que Jesucristo, que me está llamando Me llevará salvo hasta su mansión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol 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 Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo Dejarías de vivir sin amor Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo Dejarías de mendigar cualquier amor Si conocieras como te amo, como te amo Serías más feliz Oh, oh, oh 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 Si conocieras como te busco, si conocieras como te busco Dejarías que te alcanzara mi voz Si conocieras como te busco, si conocieras como te busco Dejarías que te hablara el corazón Si conocieras como te busco, como te busco Dejarías más mi voz Oh, 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 oh Oh, oh, oh Si conocieras como te busco, si conocieras como te busco Bendita sea tu pureza Y eternamente lo seas Pues todo un Dios se recrea En tan graciosa belleza En tan graciosa belleza A ti celestial, princesa Virgen sagrada María Virgen sagrada María Te ofrezco hoy en este día Alma, vida y corazón Mírame con compasión No me dejes Madre mía Santa hija de Dios Padre Santa madre de Dios Hijo Santa esposa de Dios Espíritu Santo Amén Amén Bendita sea tu pureza Mírcita linda Así como todo un Dios se recrea En tan graciosa belleza Me regocito en alabarte Y entregarte mi vida Alma y corazón No me dejes, Madre mía, sosténme siempre entre tus brazos y mírame con compasión. Dios de Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y el día de nuestra vida. Amén. Bendita sea tu belleza, y eternamente lo sea. Pues toda un Dios se recrea, en tan graciosa belleza. A ti celestial, princesa, Virgen Sagrada María. Dios de Santa María, te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Santa Hija de Dios, Padre, Santa Madre de Dios, Hijo, Santa Esposa de Dios. Espíritu Santo, amén. Espíritu Santo, tócame. Espíritu Santo, amén. Lléname, llénalos de ti. Te quiero sentir. Espíritu Santo, espíritu santo. Tócame, lléname. Llénalos de ti. Te quiero sentir. Espíritu Santo, úngeme, satúrame, te quiero sentir Espíritu Santo, úngeme, satúrame Te quiero sentir Tócanos Tócame, lléname, tócame, lléname de ti Espíritu Santo, úngeme, tócanos Espíritu Santo, úngeme, satúrame, úngeme, satúrame de ti Espíritu Santo Espíritu Santo Ungeme, satúrame, úngeme, satúrame de ti Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Tócame Tócanos Lléname Lléname De tu presencia Quiero sentir Espíritu Santo Tócanos 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 Lléname Quiero sentir Quiero sentir Espíritu Santo Quiero sentir Hórme, satúrame, que quiero sentir Espíritu Santo, enójame, satúrame, te quiero sentir Tócame, lléname, tócame, lléname de ti Espíritu Santo, enójame, tócame, lléname de ti Espíritu Santo, enójame, satúrame, tócame Espíritu Santo, enójame, satúrame, satúrame de ti Espíritu Santo Espíritu Santo, o se abren los cielos en este lugar O porque se ha levantado un altar de adoración Se ha levantado un altar solamente para darle gloria Solamente para darle toda la balanza O Espíritu Santo toma control en esta hora, en este lugar Se ha levantado un altar para adorarte Para bendecir tu santo nombre Hoy declaramos la bendición sobre tu vida Hoy declaramos la bendición sobre tu hogar Hoy declaramos libertad, sanidad y liberación Espíritu Santo, enójame, tócame, lléname Espíritu Santo, enójame, tócame, lléname de ti Espíritu Santo, enójame, tócame, lléname, tócame, lléname de ti Espíritu Santo, enójame, satúrame 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 de ti El Espíritu Santo Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Aleluya, 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 aleluya Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Juan dio el buen, venió redimidos y todos alababan al Señor Unos cantaban mientras otros oraban pero todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y nos da seguridad ¿Cómo es posible yo vivir sin ti Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú Tu me liberaste del infierno y de la muerte Tu me liberaste del infierno y de la muerte Todo es posible yo vivir sin ti Jesús Alabaré, 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 alabaré a mi Señor A mi Señor No hay Dios tan grande como tú No, no hay, no, no hay No hay Dios tan grande como tú No, no hay, no, no hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No es con espada ni con ejército, más con su santo espíritu. No es con espada ni con ejército, más con su santo espíritu. Y esos montes se moverán, más con su santo espíritu. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré. Alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. 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 Y ya empieza el día a morir. Quédate conmigo, oh Jesús. Jesús. Y en tu pecho, hazme dormir. Él. Sé buen Jesús, del cristiano, el hermano mayor. Hazlo seguir cada día tu senda de amor Quédate conmigo, oh Jesús Y en tu pecho hazme dormir Gracias Señor por la luz que a los hombres tú das Gracias Señor por hacerme instrumento de paz Quédate conmigo que anochece y ya empieza el día a morir Quédate conmigo, oh Jesús Y en tu pecho hazme dormir Quédate conmigo, oh Jesús Quédate conmigo, oh Jesús Mi vocación es el amor Mi vocación, mi vocación, mi vocación es el amor Al fin Jesús mío hallé mi vocación Mi vocación no es otra sino el amor No deseo otra cosa sino el amor Estoy unida a aquel a quien amé Mi vocación es el amor Mi vocación es el amor Mi vocación es el amor Comprendí que la iglesia tenía un corazón Mi vocación es el amor Mi vocación es el amor La caridad perfecta consiste en soportar Los defectos de los otros y a todos amar La caridad es la amar La caridad es la para que de bien alumbrar A todos los humanos hasta la eternidad Mi vocación es el amor Mi vocación es el amor Mi vocación, mi vocación, mi vocación Es el amor Dame tu mano Toma mi mano Dame un abrazo Jesús Dame tu mano Toma mi mano Dame un abrazo Jesús Guíame Tú tienes la dirección Tómame Te entrego todo el control De adónde voy Y es fácil si tú me llevas de tu mano Guíame Guíame Tú tienes la dirección Tómame Conoces mi corazón Y lo que soy Y es fácil si tú me llevas de tu mano En este momento Sosténme con tus manos Dame el abrazo que necesito Mira mis ojos Porque contigo Nada es imposible Mi Jesús Jesús Toma mi vida Hazla de nuevo Tú mi alfarero Jesús Toma mi vida Toma mi vida Hazla de nuevo Tú mi alfarero Tú mi alfarero Jesús Guíame 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 Tú tienes la dirección Guión Tómame Te entrego todo el control De adónde voy Y es fácil si tú me llevas de tu mano Guíame Ven, tú tienes la dirección, tómame, conoces mi corazón y lo que soy, y es fácil si tú me llevas de tu mano. Mucho más fácil si tú me llevas de tu mano. Audio Jungle 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 Audio Audio Jungle Audio 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 Audio